Ay, sufro mucho Tan solo al ver Tu bella foto en ese perfil Y me pregunto Si fue un cobarde o poco hombre al hacerte ir Solo me queda ver el Instagram Para saber si tienes otro a tu lado Intento Y como cuesta disimular Recurra siempre a toda la hora a ver tus estados Siempre me encuentro Aquellos odios donde decías que me quería Y aún no entiendo Si te di todo Nunca pensé que tú te irías Tengo Que controlar este dolor Por verte en línea Y no poder hablarte Ahí sigo Pagando el mundo sin amor Peliendo heridas Que tú misma me causaste Tanto sufrimiento Por un solo corazón Guardado tengo los videos Que en mi celular grabaste La foto La foto que en él te tomaste Dibujando corazones Las letras que yo te mandaba Ay, las pasiones que te contaba Las cosas que me compartiste Como dormir en tu cama A tu padre me presentaste Mostrándome como un amigo Pero lo que ha sucedido Es algo muy diferente Y a la semana me escribiste Que no tenías tiempo en tu vida Así al final se acercaría Bendición y te cuidas ¡Oh, mejor! ¡Hole! ¡Oh, hombre! ¡Ay, ay, ay, moreno! ¡Oh, oiga! Por eso fue que te fuiste Recuerdo sigo encontrando En donde fuimos felices Ahí tal vez te estaba ocupando Por eso fue que te fuiste No fue por falta de amor Si amarte más yo no pude Ay, quizás que siempre fue mi error Esa duda me consume ¡Oh, hombre! ¡Oh, hombre! ¡Ay, ay, ay, moreno! ¡Oh, oiga! Por eso fue que te fuiste Recuerdo sigo encontrando En donde fuimos felices En donde fuimos felices Ay, tal vez te estaba ocupando Por eso fue que te fuiste No fue por falta de amor No fue por falta de amor Si amarte más yo no pude Ay, tal vez ese fue mi error Pérez, te fuiste Vaya, tal vez ese fue mi error Ay, 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 más Ay, 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 más Ay, 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 y, ó, oiga Ay, 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 moreno Ay, oiga, porque tuve que pagarlo yo Y si alguien te decepcionó, ¿por qué tuve que pagarlo yo? Y oh Juan de, ay 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 mi vida, y oh Juan de, ¿por qué tuve que pagarlo yo? Y si alguien te decepcionó, ¿por qué tuve que pagarlo yo? Y si alguien te decepcionó, ¿por qué tuve que pagarlo yo? ¡Au! 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 ¡Ay! ¡Como! ¡Sáquenle! ¡No sé tus obras! ¡Au! 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 ¡Au!